... Esta noche tocaba debate en Navarra sobre las elecciones generales. Hemos hablado en nuestra primera parte sobre algunos temas importantes. Nos hemos centrado en describir, en dibujar una radiografía de los principales problemas que afronta la nación, las españolas y los españoles. Y también hemos hablado de defensa del autogobierno aquí en Navarra. Y ahora vamos a centrarnos en un nuevo bloque que vamos a tratar de ver las distintas propuestas de los candidatos y la candidata que esta noche nos acompañan. Son los representantes de los partidos que actualmente, por si alguien se incorpora a este debate a tres, tienen representación, tienen escaño en el Congreso de los Diputados. Y vamos a hablar, vamos a abrir el bloque de infraestructuras porque cuando se diseñan los presupuestos generales del Estado, los mayores montantes para nuestra comunidad van destinados a eso, a obra pública, a infraestructuras. Porque del Estado dependen, en nuestra comunidad, grandes obras públicas como la Alta Velocidad, el Canal de Navarra, financiado a tres bandas, Navarra, Estado y también los propios regantes, o los pantanos, Tellesa e Itoiz. ¿Qué van a proponer cada uno de nuestros candidatos? Y la candidata de Unidas Podemos, que por el sorteo es quien abre este último bloque temático. Yone Belarra. Gracias. Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que decir es que el modelo de infraestructuras que han tenido tanto UPN como el PSN es un modelo de infraestructuras de negocio, básicamente olvidando las necesidades reales de la ciudadanía navarra y poniendo en el centro que se llenen bien los bolsillos las constructoras de nuestro país. Quien hizo, por ejemplo, la primera fase del Canal de Navarra fue OHL, una constructora corrupta, que no tendría que tener ninguna contratación pública en nuestro país porque es una constructora que sale en los papeles de Bárcenas, que sale en la trama lezo, que sale en la trama púnica y que es indecente, que siga operando en nuestro país en distintos lugares. Y además tenemos que lamentar a día de hoy todavía el sistema de peajes en la sombra que nos dejó UPN, que es un sistema para que lo entienda la gente en sus casas, como cuando pides un crédito de esos de 3.000 euros y luego tienes que pagar tres, cuatro veces más esos préstamos abusivos, es lo que nos han dejado en herencia, una herencia cargada de sobrecostes en esta comunidad y yo creo que esas infraestructuras lo que tenemos que poner a partir de ahora en el centro es que estén adaptadas a la ciudadanía y que sean sostenibles, porque creo que el reto del cambio climático y el reto de la sostenibilidad son claves a partir de ahora. Un poquito superado ese primer minuto, en esa primera intervención, escuchamos ahora al candidato del Partido Socialista, ¿qué infraestructuras van a luchar desde el escaño Navarro, si lo consiguiera señor Santos Cerdán, para traer a nuestra tierra y cómo será un poco el desarrollo? ¿En qué forma se podría trabajar a lo mejor a través del acuerdo con el Estado en torno al TAP? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando como hemos trabajado hasta ahora, hasta este momento en infraestructuras en Navarra, creemos que es importante seguir desarrollando el tren de altas prestaciones, el TAP, el canal de Navarra, como la suficiencia energética para atraer empresas también a zonas donde no pueden ir ahora empresas, y la fibra óptica. El gobierno del PSOE ha demostrado su voluntad de seguir impulsando este tren, en este caso el canal, y vamos a seguir trabajando por ello desde el Parlamento, desde el Congreso de los Diputados. El tren de estas prestaciones está incluido desde la vía Cantábrico-Megiterráneo, y está apuesta Europa por ello y viene financiado en gran parte por Europa. Por lo tanto, es una infraestructura que trae desarrollo, trae empresas y va a traer economía y riqueza a nuestra comunidad. También el canal de Navarra, es importante llevar agua de calidad a la ribera de Navarra, es importante esa agua de calidad para empresas y para Boca. La ribera de Navarra, sobre todo, tiene una industria muy importante y pionera, que es la industria agroalimentaria. Sin esta agua de calidad no podemos seguir desarrollándolo. Por lo tanto, es una apuesta definitiva y el Partido Socialista va a trabajar por el desarrollo y la cohesión territorial que es necesaria en nuestra comunidad del norte, la capital o la ribera. Alta velocidad, canal de Navarra, señor Sayas, ¿cuáles son las propuestas en materia de infraestructuras de Navarra Soma? Pues coincido con las que decía el Partido Socialista, porque yo creo que a lo largo de estos cuatro años en esta comunidad hemos visto la parálisis, precisamente, en estas infraestructuras. Y lo hemos visto porque la señora Barcos ha tenido que elegir entre apostar por las infraestructuras que eran buenas para Navarra o contentar a sus socios de gobierno y mantenerse en el sillón. Entre las dos alternativas ha optado por la segunda y por eso ha acabado la legislatura en el sillón. Porque está claro, la posición de Podemos es la de no al tren y la de no al canal. Está claro también que la posición de Bildu es la de no al tren y la de no al canal. Por tanto, el gobierno de Navarra, ¿qué ha hecho? Estar en el no al tren y en el no al canal. ¿Nosotros por qué defendemos el tren? Nosotros defendemos el tren porque es un elemento de presente, pero sobre todo es un elemento de futuro. Es un elemento que hace que la competitividad de nuestra comunidad mejore y que por tanto se cree empleo. Porque el empleo es lo que pueden sostener los proyectos sociales, desde luego, no las subidas de impuestos que se han puesto en este gobierno. Y en segundo lugar, el canal Navarra tiene un tesoro, acabo en un segundo, el Navarra tiene un tesoro que es la agricultura. Es un tesoro que va a ir a más todavía. Y desde luego, señora Belarra, yo no sé si usted quiere regar los campos solo cuando llueva, pero a veces solo cuando llueva es muy difícil de tener agua para regar. Señora Belarra, por alusiones, Canal de Navarra, tren de alta velocidad, unas obras que se reanudaron este pasado agosto. ¿Qué hacer ahora con la infraestructura? ¿Cuál es la postura de Miras Podemos? Por decir la verdad, el canal de Navarra lo paralizó UPN al final de su última legislatura y espero que también última a partir de mayo. Creo que hay que poner encima de la mesa y quien tiene que explicar un modelo obsoleto como es el de alta velocidad. España es el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad, solo por detrás de China. El modelo de AVE nos ha dejado miles de millones en sobrecostes, por ejemplo, solo en las estaciones de AVE, 7.600 millones de sobrecostes. Y lo que hemos visto es que se han estado repartiendo las distintas constructoras los contratos entre sí y tienen ahora varias sanciones de instituciones del Estado. Creo que quien tiene que poner encima de la mesa su modelo es quien defiende un tren de alta velocidad que se va a cargar la Sacana, que se va a cargar la parada de Tafalla, que seguramente se va a cargar la parada de Alsasua, que va a generar cuatro escombreras gigantes en la Sacana cuando nosotros estamos proponiendo un tren social, un tren en tercer hilo, un tren que mejore el trazado y que dejaría el viaje de Pamplona a Madrid en dos horas y media. No sé para qué necesitamos un tren que lo haga en menos tiempo que eso, cuando es un tiempo muy razonable para competir con el avión y que sea sostenible. Y tenemos encima de la mesa una propuesta que además permitiría transportar mercancías y que nos conectaría a través de Irún con toda Europa. Si ese modelo, que es mucho más barato y es mucho más eficiente y pone en el centro las necesidades de la ciudadanía, es posible, ¿por qué seguimos apostando por un modelo que se ha demostrado que rompe completamente el medioambiente y que además no vertebra el territorio porque acaba con muchas paradas que son importantes para Navarra? Es el modelo del Partido Socialista y después vamos con Navarra Suma. Bueno, yo creo que el tercer hilo ningún técnico de ADIF lo da por seguro ni lo garantiza. No sé quién te asesora aquí, Santos, pero los que me asesoran a mí te garantizo que es una apuesta perfectamente posible. Los técnicos de ADIF en la vía de Navarra no apuestan a nadie por el tercer hilo. Tenemos una vía entre Tudela y Pamplona del siglo XIX. Y es inviable hacer el tercer hilo. ¿Mejoras el trazado? Porque ningún técnico lo firma. Por lo tanto, entendemos que es necesario porque las empresas sí que necesitan infraestructuras para poder desarrollarse y conocemos grandes empresas en nuestra comunidad que una de las apuestas para poder seguir invirtiendo era que el tren de estas prestaciones llegara a nuestra comunidad. Y hablo de una empresa muy grande en nuestra comunidad donde quiere sacar también su producción vía tren de estas prestaciones. Por lo tanto, aquí nos jugamos no solo las infraestructuras sino el desarrollo de nuestra comunidad. Y el desarrollo tiene que venir unido de la mano de esas infraestructuras. Como bien he dicho, del canal de Navarra. El canal de Navarra también no es solo para riego o para granjas. También es para boca. Porque en la ribera de Navarra, desgraciadamente, todavía no tenemos agua de calidad en pleno siglo XXI. Por lo tanto, la apuesta decidida del Partido Socialista va a ser seguir apostando por estas grandes infraestructuras y no me voy a olvidar, sobre todo, suficiencia energética. Hay empresas en nuestra comunidad que tienen que traer energía a otras comunidades y no se están desarrollando o ampliando o viniendo nuevas empresas porque no tenemos en este momento suficiencia energética en nuestra comunidad. Sí. Bueno, pues en primer lugar, yo la verdad es que no entiendo la posición de Podemos cuando en Extremadura, estaba ayer el señor Pablo Iglesias defendiendo un trencigno. No es verdad. Aquí nos hablan de un tren social. Yo no sé de lo que hablan porque realmente, señora Velarra, no sé si lo que nos están pidiendo para Navarra es que pongamos el tren de la bruja. Pero es que el tren de la bruja va lento. Y lo que necesitamos hacer para esta comunidad es un tren que vaya rápido. Y lo voy a explicar por qué. La estrategia S3... ¿Te parece poco dos horas y media para ir a Madrid? Yo pensaba que usted se había relajado un poco en el descanso, pero veo que sigue interrumpiendo sin parar. La estrategia S3 dice que Navarra tiene dos elementos para poder ser competitiva. Uno es la fiscalía y otro son las infraestructuras. Bueno, pues en la fiscalía lo que ha hecho su gobierno es freír impuestos a todos los navarros, subir todos los impuestos posibles y en infraestructura paralizarlas. Cuando ustedes hablan del tren, lo que tienen que entender es que Navarra tiene que ser una comunidad conectada con Europa. Porque si no, no nos va a pasar lo que le pasó en su momento a Soria y a Teruel, que hoy sus propios ciudadanos se levantan la mano para preguntar. Se dan cuenta de que existimos por falta de comunicaciones. Pero es que también, cuando hablan del canal, no sé si lo que quieren es hacer es una charca en vez de un canal. Porque el canal tiene que tener agua suficiente para que los regantes de esta tierra puedan regar. Porque la agricultura es un tesoro de Navarra. Porque la agricultura la tenemos que proteger y la tenemos que impulsar. Y entonces no sé cuál es la alternativa al canal. Porque lo que sé es que a lo mejor si usted se paseara por los pueblos de Navarra, vería lo que está pasando en La Ribera, vería lo que está pasando en Funes, vería la preocupación de todos esos agricultores que están muy cabreados por el coste que les está suponiendo la parálisis de las infraestructuras que hace un gobierno del que usted forma parte. Sí. Bueno, tengo que decir que es el gobierno actual quien ha desbloqueado esta situación y además quien ha puesto punto y final a una locura de infraestructura como era el canal a cielo abierto que estaba proponiendo UPN y que nos hubiera dejado también en unas condiciones de endeudamiento aún mayores de las que ya tenemos. Como bien he explicado antes, dejaron la deuda de Navarra cinco veces por encima de lo que estaba al principio de su última legislatura. Creo que es fundamental que se pueda garantizar agua de calidad para La Ribera. Pienso que eso tiene que ser una prioridad. Pero tenemos que tener en cuenta que hay que ajustar la demanda y que hay que ajustar también la capacidad de... Hay que tener en cuenta por lo menos la capacidad de los ríos. Ahora mismo los expertos nos están diciendo que con el cambio climático Navarra está en riesgo de desertificación y eso significa que los ríos van a tener menos agua cada vez. No sirve de nada una infraestructura si no tienes agua adentro, señor Sayas. Es muy importante que no tengamos un cascarón vacío, que tengamos unas infraestructuras que lleven agua. El agua suficiente efectivamente para garantizar agua de boca y para garantizar la agricultura más sostenible, la agricultura de los pequeños y los medianos agricultores y hay que pedirle también a la industria agroalimentaria que mida la demanda. Porque la gran industria agroalimentaria sí que puede controlar la demanda y sí que puede implantar procedimientos industriales más eficientes en los que se gaste menos agua. Eso es posible. Eso es posible. Créeme, señora Beharra, que algo conozco la industria agroalimentaria y si algo cuidan es el consumo de agua y energía. Si algo cuidan los empresarios de esta comunidad es el consumo de agua y energía. Bueno, si me dejáis terminar. Sí, terminando y después del señor Cerdán. Yo creo que es fundamental, igual que vamos a proponernos como reto que en 2040 todas las energías, toda la producción energética que se haga en España sea renovable. Es también posible mejorar los procedimientos industriales a nivel energético y a nivel de consumo de agua. Eso es lo que hay que hacer. No se le puede cargar las responsabilidades a los pequeños y los medianos agricultores a la agricultura de regadío tradicional. Pero efectivamente sí que se puede mejorar la eficiencia. Y insisto, es que esto es la verdad. Si los ríos cada vez tienen menos agua, no vamos a poder llevar agua por mucho que tengamos un canal precioso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Señor Cerdán y señor Sayas. Por eso se consiguen los canales, por eso se consiguen los pantanos y los pantanos es para almacenar el agua. Por eso nosotros también apostamos. Bueno, señor Santos, comprende usted que los ecosistemas y los acuíferos no están en aislados. Por el crecimiento del pantano de Yesa y apostamos por el crecimiento de su vida. Si no hay agua en el río, no va a haber agua en el pantano. Es que es de esencia común. Por supuesto, pero si no se trabaja por mantenerla, es imposible luego retenerla. Por lo tanto, por ir también a certezas. En dos horas y media podemos llegar a Madrid si hacen la vía del tercer hilo que dice la señora Yone Berarra. Ahora, si podemos ir a Madrid en dos horas y media es porque nada más pasar Tudela el tren se mete en una vía rápida que es la del AVE. Si no, sería imposible. Por lo tanto, no contemos falsedades. Bueno, ya tenemos esa vía, ya está hecho. Por eso, es que aquí no, allí sí. Bueno, nos montamos en el AVE, no nos montamos, lo utilizamos. No es verdad, señor Santos. Yo lo que quiero... Por otro lado, se han demostrado en esta comunidad los grandes avances que hemos tenido con la Autovía de Leizarán con el Pantano y Toid con el Pantano, de Yesa, con todas las infraestructuras que el Partido Socialista siempre ha defendido porque van a la riqueza personal de nuestra ciudadanía y a la riqueza de nuestro territorio. Sí, bueno, pues en primer lugar, yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Cerdán. Por ejemplo, ahora estamos viendo en esta comunidad el problema que tenemos con Itoid, que se está quedando escaso de capacidad y no se ha planteado ninguna alternativa por parte de este gobierno, porque realmente no es un gobierno que se está dedicando a solucionar los problemas de nadie. También estoy de acuerdo cuando hablaba la señora Belarra y decía la importancia que para esta tierra tienen las energías renovables. Por eso, todavía hay mucha gente en esta comunidad que no entiende cómo a mitad de partido se le cambiaron las reglas del juego y cuando tenían unas placas solares les cambiaron la regulación. Señora Belarra, yo le aseguro que a usted... La chazón y las renovables la pegó el Partido Popular después. Yo le aseguro, señora Belarra, que le aseguro que le escucho con una paciencia infinita y no sabe lo en desacuerdo que estoy de sus posiciones, pero yo pensaba que aquellos que se está usted contagiando muy rápido, los del pensamiento único y los que no dejan hablar a los demás. Parece que usted lo de gobernar con ellos se le está pegando demasiado. Y yo quería poner también en la mesa, hablando de infraestructuras, otra infraestructura, porque vuelve a poner en evidencia las contradicciones del partido de la señora Belarra, por ejemplo, de esos que van a las manifestaciones a pedir una cosa y cuando votan hacen exactamente lo contrario. ¿Se acuerdan ustedes cuando toda esa gente salía a pedir la AP15 gratis? Bueno, pues nosotros hemos conseguido en un acuerdo presupuestario con el gobierno de España que la AP15 sea gratis y el gobierno de Navarra, del que forma parte la señora Belarra, ahora quiere cobrar el IVA a los ciudadanos por la AP15, pero no iba a ser gratis si ustedes gobernaban. No solamente no ha sido gratis, sino que hemos tenido nosotros que venir a hacerla gratis con 12 millones de euros y ahora encima ustedes quieren cobrar el IVA a los ciudadanos navarros. La AP15 se paga porque una empresa que estaba arruinada la rescatasteis con dinero a todos los navarros y navarras y luego volvisteis a ampliar la concesión durante décadas. Entonces, es que de verdad no entiendo que hagas esta defensa cuando es evidente que la situación que tenemos actualmente por la AP15 es por vuestra culpa, es vuestra herencia. Por nuestra culpa tenemos los 12 millones para la AP15, desde luego con su apoyo. El gobierno de España ofreció un convenio al gobierno de Navarra para seguir trabajando en una infraestructura como es el tren de otras estaciones y no pudo ser, a diferencia de lo que la comunidad autónoma vasca así se consiguió, en Navarra no ha podido ser porque el gobierno de Navarra actual no lo ha querido. Bueno, infraestructuras, ponemos aquí el punto y final y vamos a llegar a la última recta de este debate, el denominado minuto de oro, no sabemos si oro o diamante, pero es el tiempo que hemos establecido para que la candidata y los candidatos aprovechen para hacer llegar el mensaje que ellos consideren al electorado. Recuerden que hay muchas personas todavía indecisas que no saben a quién votarán el próximo domingo, esperemos que este debate haya servido para aclarar algunas ideas. Utilizaremos este último minuto en turno de menor a mayor representación, así que comienza el minuto de oro, su última intervención, para el candidato por el Partido Socialista del Congreso, señor Santos Cerda. Pues en estas elecciones no nos jugamos simplemente a la elección de un partido de gobierno, sino que el debate gira en torno a qué modelo de país queremos. Y la dicotomía es clara, avanzar o retroceder. Si la mayoría de los españoles que creen en la España de real, progresista, feminista y una visión europea, votar al Partido Socialista y seguiremos avanzando juntos. De lo contrario, la alternativa que se plantea no es más que de los extremistas y retroceder y amenazan con retroceder 40 años. No nos amenazan en romper consensos, nos amenazan con 40 años de retroceso, perder los derechos sociales que hemos conseguido durante este tiempo y hoy están en peligro. El voto útil que reclamamos del Partido Socialista también en estas elecciones. Somos el único Partido Socialista capaz de ganar al bloque de las derechas. Queremos tener una mayoría amplia en el Congreso de los Diputados para poder conseguir ese apoyo. Nuestra Navarra y nuestra España caben todas y todas. En su España solo caben ellos y los que piensan con ellos. El Partido Socialista propone estabilidad, seguridad, certezas, diálogo y convivencia. Bueno, pues ahí, justo en el BOMJ, acaba el tiempo del candidato socialista. Unidas Podemos, Joné Belarra, tiene por delante su tiempo. Muchas gracias. Bueno, han hecho lo imposible para que no gobernemos. Han dicho miles de veces que no se puede. Dicen que no se puede recuperar el rescate bancario de 60.000 millones de euros. Dicen que no se puede crear una empresa pública de energía para bajar la factura de la luz. Dicen que no se puede incorporar en el Código Penal que solo sí es sí. Y todos los que dicen eso son los que dijeron que no se podían actualizar las pensiones al IPC, que el rescate bancario no nos iba a costar ni un solo euro. Y son los que prometieron miles de veces que iban a derogar las reformas laborales y las leyes mordaza y nunca lo hicieron. Si se puede, lo podemos volver a demostrar el próximo 28 de abril, porque el próximo 28 de abril el poder no lo tienen los que mandan sin presentarse a las elecciones. Lo tienes tú con tu voto. Si se puede. Bueno, pues ahí han quedado unos segunditos, pero vamos a abrir ya el turno del candidato por Navarra Suma. Sergio Sallás, un minuto. Comenzaba este debate hablándoles de que el principal problema de España era el independentismo. Pero yo soy una persona que me gusta plantar cara a los problemas y necesitamos para eso su ayuda. Necesitamos su ayuda para el próximo domingo llenar las urnas de todo el orgullo que tenemos de ser navarros. De una tierra con miles y miles de años de historia. Del orgullo de generaciones y generaciones que de padres a hijos y de nietos a abuelos, de abuelos a nietos, se han traspasado la pasión por esta tierra. Necesitamos el próximo domingo llenar las urnas también de compromiso con España, porque compromiso, lealtad y autogobierno son cosas que van siempre de la mano. Tenemos que llenar las urnas de ilusión, tenemos que llenar las urnas de esperanza, tenemos que llenar las urnas de libertad frente al pensamiento único que se nos ha querido imponer. Por eso, el próximo domingo solo hay una única opción en Navarra para evitar que los nacionalismos gobiernen o condiciones en gobiernos. Y yo les voy a pedir que se sumen. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, pues ese es el último minuto, la última intervención de Navarra Suma. Muchísimas gracias. Yone, Santos, Sergio, señora Belarra, señor Cerdán, señor Sayas. Suerte en la cita del próximo domingo y seguiremos muy atentos cómo va el discurrir de ese conteo de escaños para Navarra. Nuestra programación electoral va a seguir en esta casa. Ya saben que el próximo domingo Navarra también decide y nosotros les ofreceremos todos los datos desmembrados de nuestra comunidad. Miraremos al Congreso, miraremos al Senado y haremos un análisis pormenorizado de cómo han votado los navarros, porque recuerden, las forales están también a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias a los tres y gracias a ustedes por estar al otro lado. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.